Hola chicos, en este video vamos a hacer unos examples sol de 3x3 Vamos a hacer cruz blanca ya que es lo que la mayoría hace Yo promedio más o menos 12 segundos, así que esto puede ayudarles para personas que promedien 15 segundos, 20 hasta 30 tal vez Así que no me voy a tener mucho en la explicación de cómo forman los pares de F2L Aquí empezamos, primero scramble Ya, como podemos ver tenemos las piezas de la cruz aquí, aquí, aquí y aquí A ver cómo podemos empezar esto Ya, empezamos primero colocando estas dos piezas, la azul y la roja que están perfectamente posicionadas una respecto a la otra Y empezamos así Y haciendo este tenemos para colocar en un solo momento estas dos piezas El primer par sería este de aquí El segundo par sería estas dos piezas de aquí Tercer par, estas dos de aquí Y cuarto par, estas de aquí Y listo, pasamos al segundo scramble Bueno, este es el segundo scramble Como podemos ver las piezas de la cruz están aquí, aquí, aquí y aquí Una forma sencilla que podemos ejecutar esto es así Primero siendo un D Un D para colocar la arista roja El primer par sería este de aquí, que es lo primero que se ve El segundo par serían estas de aquí Tercer par, estas dos de aquí Y último par, estas dos de acá Hacemos el OLL Y de PLL nos toca una J El tercer scramble Aquí podemos ver que las piezas de la cruz están aquí, aquí, aquí y aquí Ya, una forma sencilla de hacerlo sería así Primero colocando el naranja para colocar después el azul en un movimiento Y antes de hacer el azul colocamos el verde encima del rojo para colocar también en un solo movimiento El primer par serían estos dos de aquí Segundo par serían estos dos de aquí Tercer par, estas dos de aquí Y cuarto par, estas dos de aquí Un OLL Y nos vuelve a tocar una J de PLL Cuarto scramble Las piezas de la cruz están aquí, aquí, aquí y aquí Entonces lo que hacemos es así Y el primer par es el de acá Segundo par Segundo par Tercer par Y cuarto par OLL Y de PLL nos toca una R Bueno, quinto y último scramble Las piezas de la cruz están aquí, aquí, aquí y aquí Entonces empezamos así El primer par El primer par sería este de aquí El segundo par sería estos dos de aquí Tercer par, estos dos de acá Y hacemos el OLL Como era Así Y de nuevo nos toca una J Y listo Bueno, eso ha sido todo Espero que les haya servido Dejen comentarios Con alguna idea de que podemos hacer Y bueno Diviértanse Cuben Hagan SQ Y chao